La comunidad LGBTTI del Estado de México se manifestó a las esforas de la Cámara de Diputados para solicitar a los representantes aprobar las iniciativas que han extendido, con la finalidad de combatir el crimen de odio que actualmente sufren los miembros de este sector. La tipificación de los crímenes de odio es que el odio sea un agravante y alcance una penalidad mayor y busca desalentar la comisión de estos delitos. El matrimonio civil igualitario para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y la ley de identidad sexogenérica para que su identidad coincida con la asumida o elegida. Un cincín que alcanza hasta 15 años de prisión. Aumenta hasta 70 años. Inclusive cuando ganamos el amparo en el Estado de México, la resolución de la Corte fue que el Código Civil del Estado de México en su redacción actual es inconstitucional, discriminatorio y falto a los tratados internacionales firmados por México. Así fue la resolución. Por otro lado, expresaron que ha recibido nula respuesta por parte del Ayuntamiento de Toluca en torno a la petición de mobiliario, el cual necesitan para llevar a cabo la celebración de la decimocuarta marcha del Orgullo LGBT. Le hago un cordial llamado al presidente municipal, porque no estamos diciéndoles que hagan gastos extras. Esas lonas, esas sillas, esos templetes y esos sonidos ya son parte de Toluca. ¿Por qué a nosotros no nos los quieren prestar? Si nosotras no nos molestamos seguido. Nosotras nada más una vez al año. Le hago un cordial llamado que por favor me presten, o sea, a todas las instalaciones que necesitamos para el cierre de clapsura, porque si no, se los juro que me llevo toda esta comitiva a los derechos humanos y los voy a ir a demandar.